Yo acabo de llegar de un concierto donde estuvo cantando Iván Villazón. Qué tipo tan arrogante fue Maicao La Guajira. Qué tipo tan arrogante. Le voy a mostrar mi mano. Vea, esto es una manilla. Mi mano como está. Le voy a mostrar mi pierna. Le voy a mostrar mi pierna. Ojalá él vea esto. Qué tipo tan arrogante. Mire cómo está mi pierna. Lo estuve esperando más de una hora. Simplemente para una foto. No se quiso tomar una foto conmigo ni con mi mamá. Y la tumbó al piso. Tengo la mano así porque le estuve golpeando el carro para que me diera la cara, pero no lo hizo. Sí, Ana del Castillo lo mandó a comer. ¿Cuánto fue? 70.000 catapilas. 70.000 catapilas de moja. Yo lo mando a comer 100 catapilas de moja. Porque es el peor artista que tiene el vallenato. Qué man tan arrogante en la vida. Horrible ese huevo. Encaremos que los... Sí. Encaremos que tomamos fotos con nadie. El peor show que hubo en la vida. Fue el peor. Fue el peor show. Y estoy llorando por rabia. Porque estuve más de una hora esperando en la parte de atrás para tomar una igual foto con él. Y tumbó a mi mamá en el piso. Y a la muestra están cómo tengo la mano y cómo tengo el pie. ¿Cómo tengo el pie? Porque nos tumbó. Nos tumbó. No lo etiqueten aquí para que lo vean. Que man tan arrogante y para hacer un show tan hijo. Porque la gente se salía del show de él. ¿Por qué creen que la gente se estaba saliendo? Porque no dio la talla. Manga era tan arrogante. Y no dio la talla. La gente se estaba saliendo porque su huevo show era horrible. Y yo que demoré con mi mamá una hora. Esperándolo atrás para un hijo de otro. Tumbó a mi mamá. ¿Por qué? La salida de la caseta de Maicao. Después de terminar de la tanda íbamos saliendo de una puerta muy estrecha, el público estaba acomerado en la puerta donde yo tenía que salir después de terminar mi tanda. Y como siempre se formó el forcejeo para poder salir con la gente queriendo tomarse las fotos, los muchachos de seguridad por supuesto ayudándome a salir a juntarme al carro. Pero lastimosamente uno no puede tomarse fotos con todas las personas que quieren tener una foto de recuerdo con nosotros, sobre todo después de una tanda. El artista se baja sudado, cansado, después de haberlo entregado todo, es difícil. En el forcejeo que hubo para salir entre la gente y que quería la foto, los muchachos de seguridad, creo, creo, porque no lo vi claramente, una señora que se cayó. Esta niña que monta el video tiene unos conectores y eso es causado por el forcejeo del público y no por nosotros mismos, nosotros no la agredimos en ningún momento. Lamento el suceso, a la niña le mando un abrazo, si hay que pedirle disculpas, le pedimos disculpas, pero debe entender ella, así como nosotros entendemos su expectativa por tener una foto con nosotros, cosa que cualquier oportunidad que podamos se la podemos regalar, pero es un instante difícil porque estamos saliendo, la gente no quiere dejarnos salir porque quiere la foto. No podemos tomarnos 300 fotos saliendo de un espectáculo después de haber brindado una tanda. Entonces son cosas que se salen de las manos. Un abrazo para todo y lamentablemente.